Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar el nombre del dispositivo en Honor 200 Pro. Primero que tienes que hacer es abrir los ajustes y después de eso bajar hasta el final. Aquí pulsamos en acerca del teléfono y nombre del dispositivo. Aquí es donde nosotros podemos cambiar nuestro nombre, por ejemplo, vamos a poner en Honor 200, aceptamos y ya está. Y bueno, si te gusta el vídeo, si esta producción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer el canal. Hasta luego.